saludos amigas amigos de este su canal al carrizos digital miren antes antes de entrar en materia quiero comentarles algo que ha estado circulando en los medios de comunicación así como en las redes en esta tardecita ustedes saben que el horno cada vez más se calienta leí hace un ratito que se encuentran reunidos en el palacio nacional el doctor leonel fernández danilo medina y reinaldo pared pérez naturalmente todos sabemos que no es de pelota que está hablando entonces eso es para que ustedes vean que los problemas de ellos lo llevan a un estamento del estado ellos tienen una casa nacional no debe ser en el palacio el palacio no es del pelede bueno pero así son los peledeístas por otra parte leímos también que el diputado fidel santana que no es un diputado él es de izquierda no anda hablando disparate dice él que están ofreciendo hasta 70 millones de pesos para los diputados serán los leonelistas o los peledeístas que están en contra de la reforma yo no lo dudo porque que quieren quieren seguir pero nada lo que vamos a tratar con ustedes es parte de la historia de algo que dijo el profesor bosch que parece que no se equivocó de los peledeístas de los años 90 dice el profesor bosch dijo que el buen el renunció dos veces en una de esas renuncias dijo que él dejaba el pelede siendo el fundador dejaba el pelede porque los peledeístas únicamente querían hacerse rico parece que no se equivocó bien les voy a leer una parte y después vamos a ir algo que preparé para ustedes porque como ustedes saben alguien dijo y es verdad el hombre y los pueblos que olvidan su historia inexorablemente repiten los mismos errores esto es para que ustedes vean qué es lo que es el pelede no se equivocó el profesor mire dice una parte tras la derrota o el segundo alegado fraude colosal del 1990 fue expulsado del pelede el candidato vicepresidencial jose francisco hernández empresario oriundo de la región este radicado en santiago a hernández se le acusó de haber apoyado declaraciones del arzobispo de santo domingo monseñor nicolás de jesús cardenal lópez rodríguez sin el consentimiento del partido y cuando las relaciones de la organización y la iglesia católica no estaban en su mejor momento por lo menos el profesor bosch se chocaba con la iglesia hubo un enfrentamiento con láutico garcía una vez en los 60 por ahí y el profesor siempre tenía su choque bueno vamos a oír la otra parte con relación a la parte histórica del pelede no crean ustedes que nada de esto que se está que está moviendo el irrespeto al al presidente del partido eso lo hicieron con el profesor bosch también cuando él vio que se le fueron de la mano lo dirigente renunció dos veces a poco tiempo de haber fundado el pelede vamos a oír para que ustedes oigan parte de la historia para que no se sorprendan oigan esto en esos días surgió con fuerza un grupo seguidor del entonces diputado norte potelio quien se disputó con los seguidores de bosch el control de la casa nacional y otras pertenencias del partido aunque el profesor bosch reconsideró la renuncia y volvió al pelede muchos con notados dirigentes se renunciaron entre los que se destacaron el actual secretario de estado y director de la autoridad metropolitana de transporte ingeniero hamlet germán la última gran crisis en 1991 se produjeron profundos enfrentamientos entre grupos peledeístas surgidos en favor y en contra de bosch los más resaltantes fueron los conformados por los antiguos dirigentes del partido socialista del partido socialista popular y de los comités revolucionarios camilo torres o mejor conocidos como corecatos en 1991 el profesor bosch al renunciar de manera irrevocable como presidente y miembro del pld aunque volvió se quejó amargamente de que los peledeístas sólo estaban interesados en hacerse ricos se quejó amargamente de que los peledeístas sólo estaban interesados en hacerse ricos los dirigentes de esos grupos de la izquierda marxista-leninista habían ingresado al pld en los años 80 pero nunca terminaron de adaptarse a la estricta disciplina peledeísta que les exigía someterse a las decisiones de los organismos rompiendo con la tradición de la izquierda de las discusiones y polémicas para la toma de decisiones esta crisis hizo salir del pld a nélsida marmolejos actual directora de la casa del diálogo y entonces dirigente sindical y diputada a vicente bengoa quien cobró notoriedad con sus análisis económicos y sus críticas a las administraciones perredeístas y reformistas quedaron fuera del pld además max puig actual ordenador del acuerdo domé cuarto yonofre rojas entre otros dirigentes en las elecciones del 1994 el pld volvió a descender al tercer lugar de las preferencias de los votantes bosch se retiró formalmente de la actividad política aunque fue declarado presidente ápita del partido de inmediato surgió un movimiento de cuestionamientos al entonces diputado norge botello a quien se enrostró el hecho de haber aprovechado su posición de presidente de la cámara de diputados y sus relaciones con el presidente balaguer para beneficiar a sus seguidores dentro del pld el sexto congreso del pld en las elecciones de 1998 el pld fue derrotado y entonces muchos dirigentes como almeida rancier advirtieron la necesidad de cambiar el rumbo del gobierno y la forma de trabajo del partido estas sugerencias no fueron escuchadas como tampoco prosperó la corriente de renovación que quería la celebración del sexto congreso en 1998 triunfó la ortodoxia y el congreso fue pospuesto para iniciarse en noviembre del presente año en gran medida la posposición de los cambios internos a raíz de la derrota electoral de 1998 ha tenido que ver con la derrota en la recién pasada elección presidencial en consecuencia resulta muy claro que en el sexto congreso habrá una lucha imprensa entre quienes quieren cambios en los métodos de trabajo y en la forma en que está estructurado el pld y los que desean que todo siga igual o que los cambios sean pospuestos una más por temor a perder la mística del peledeísmo mientras tanto será muy difícil que los quince miembros del comité político y los 150 miembros del comité central puedan seguir conteniendo el anhelo de libertad de expresión y de participación individual de los más de 12 mil miembros de las bases de los comités intermedios emergan en los próximos meses como los auténticos líderes del partido y podrían ser tomados en cuenta para las elecciones del 2002 y el 2004 al parecer el profesor vos no se equivocó en el año 1991 cuando dijo que los peledeístas sólo querían hacerse ricos pero al parecer también el profesor se quedó corto porque más que ricos los altos dirigentes del pvd son millonarios en euros y dólares esta última parte es de la autoría de alcarrizos digital punto net punto bueno ustedes oyeron ahí no se equivocó el profesor y esos problemas de qué esos dinosaurios del comité político están con el que tiene el poder eso es desde esa vez cuando el pld comenzó a aliarse al licenciado joaquín balaguero ustedes oyeron ahí que negociaron la cámara de diputados pero inmediatamente norie botellos fallecido fue acusado de beneficiar a su grupo que norie botellos tenía aspiraciones presidenciales el lío del pld viene de lejos señores no sé cómo todavía nosotros los dominicanos principalmente lo que vota la base digamos lo que votan por ese partido todavía no se han dado cuenta hasta dónde vamos a llegar con la dirección del partido de la liberación dominicana ellos quieren exhibir una bonanza de que la economía que se llevó pero nada la economía de un grupito de ellos no del pueblo dominicano al punto que mientras juan bosch dijo en un gobierno suyo la democracia no perecería ahora está por perecer porque lo que pretende hacer el señor presidente danilo medina es antidemocrático totalmente antidemocrático ya les dije y está en los medios que están ofreciendo dinero que usted sabe que de lo suyo yo sé que es de los de mi dinero de lo poco que tengo que se están haciendo todas estas cosas y eso no es democracia no hay un solo funcionario trabajando señor no hay un solo trabaja un solo funcionario trabajando mientras el señor ministro anda por ahí dando declaraciones el leonelista también de javier 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 fernández el de turismo mientras la en la el anda en política por ejemplo no sé si ustedes saben netflix estaba rodando una película y a más de mitad de rodaje lo dejó por la inseguridad del país en vez de este ministro estar presentando en república dominicana porque realmente el turismo aquí yo creo que es un turismo seguro pero con la muerte de los de los esos turistas que ustedes saben más un sinnúmero de cosas que se están dando estamos en la boca del mundo ahora este golpe de netflix en vez de él estar defendiendo eso verdad a tú está en campaña a qué bueno así es que están la mayoría señores el gonzalo castillo ese otro que dejó de trabajar por estar en la elección y chocándose con él con todo el que no está a favor de las reformas constitucionales señores hagan su comentario quería compartir esta cosa con ustedes porque fue como les decía si nos olvidamos de la historia no sabemos cuál será nuestro presente hagan su comentario